Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar la conferencia de profesor Ricardo de Areca. Primera pregunta, Movistar Deportes. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le da? Buenas noches. Felicidades por el triunfo. ¿Cuál es su lectura del partido? Y quisiera aquí, si podría incluir en la respuesta, ¿qué análisis hizo para darle ese matiz al medio? ¿Utilizar tres volantes mixtos? ¿Y qué tal siente que salió el plan propuesto? Bueno, buenas noches para todos. El partido fue muy diputado, ¿no? Por los dos equipos. Sin mucha... O sea, Brasil con más llegada. Por lo menos en situaciones claras. Pero creo que Perú hicimos un buen partido desde lo que pudimos controlarlo. Nos faltó un poco más en ataque. Pero yo creo que los muchachos hicieron un partido como había que jugarlo. O sea, muy metidos, muy intensos. Intentando, pero bueno, por ahí nos faltaba un poco de claridad. Pero estoy muy conforme con ellos. Porque es un grupo que siempre da respuesta. Y lo que estuvimos analizando, bueno, es una etapa donde podemos ver algunas variantes, podemos ver algunas modificaciones que nos permita también acomodarnos a un determinado rival. Bueno, eso es más que nada lo que nos llevó a hacer algunas modificaciones. Siguiente pregunta, Latina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? El equipo hizo algunos cambios, como bien mencionaba, en la tarde de la ciudad. ¿Qué momentos del partido le transmitan a ganar más? ¿El primer tiempo, el segundo tiempo, cuando se hicieron los cambios? ¿Qué le pareció la actuación de Aquino ahí? ¿Cómo ve a este equipo cuando Aquino, Tapia y Jokú fueran juntos en esa prisión? No, lo vi bien. Me gustó en todo el partido, Perú. Tuvimos algún momento, y tuvimos inconvenientes. Un partido con una selección como la brasilera, o sea, es muy difícil no tener inconvenientes. Brasil siempre genera situaciones de gol. Es difícil que en un partido Brasil no te genere situaciones de gol. Aún vos tomando, o aún haciendo un partido con mucha intensidad en la presión, como Perú en determinado momento hizo, pero bueno, tienes jugadores de tanta calidad que te ponen en inconvenientes. Pero, bueno, me gustó en todos los pasajes del partido el equipo. Estuvo muy metido, muy concentrado, pegó en el momento que tenía que pegar. Después de tanto tiempo hicimos un gol de pelota parada, que es algo clave. Volver a hacer goles de pelota parada es muy importante, porque a veces los partidos no se encuentran en el juego. porque uno por ahí, bueno, no está fino, el rival se cierra bien, y es importantísimo hacer gol de pelota parada. Entonces, volver a hacer gol de pelota parada es muy bueno para nosotros. Siguiente pregunta, de Enganche. Profesor, ¿qué tal? Pablo Caña, de Enganche. ¿Qué es lo que le sorprende más de su equipo? Cada vez que tiene que juntar a los futbolistas, hace una convocatoria, se encuentra con ellos, ¿qué es lo que le sorprende más de esa convocatoria, de este grupo que ha logrado formar y que ha conseguido un resultado importante? Y lo otro es, a partir de que Brasil genera siempre, es importante tener una actuación como la tuvo con Pedro Valencia, para poder suceder ese resultado. Ellos, tenemos un grupo de muchachos sorprendente realmente, ¿no? Nosotros estamos tan conformes con ellos, porque podemos tener actuaciones que por ahí, bueno, no son las mejores, no superan en determinado momento las elecciones, pero son muchachos con una respuesta anímica increíble, o sea, ellos somos capaces, son capaces de revertir cualquier situación. Por eso es importante que no pierdan la fe la gente y bueno, desde ese punto de vista nos da una tranquilidad muy importante contar con jugadores de estas características. y respecto a lo a lo que me preguntó, creo que fue una de las figuras, dentro de varias figuras que tuvo el equipo, fue una figura destacada, porque bueno, sacó un par de mano a mano muy importante, momentos clave del partido, así que bueno, fue una actuación muy importante, ¿no? Siguiente pregunta, Iespien. Para Iespien, te pregunto por lo que se ha ganado en este partido, en esta fecha 2, ¿se ganó un jugador más para el convocable como Gabriel Costa y también se ganó un ordenamiento de un tema táctico que no es habitual en la selección como nosotros en la teoría de CERTE? Bueno, será discutible el ordenamiento táctico de la selección, porque nosotros nos llevó, el ordenamiento táctico nos llevó lejos, por supuesto que tenemos que seguir mejorando, pero el ordenamiento táctico, no sé, o sea, podrá ser discutible algunas cosas, tenemos falencias, por supuesto, no superan, pero no creo que Perú no sea un equipo ordenado tácticamente, y hemos dado muestra en cantidad de partidos y en situaciones límites, no sé, esa observación no la comparto. No, bueno, o sea, lo que podemos ver es variantes, bueno, o sea, en cuanto a eso coincido, se pueden ver variantes, podemos ofrecer otras alternativas, creo que estamos en condiciones de poder hacerlo, y eso es muy bueno, pero siempre hemos intentado ser un equipo ordenado tácticamente, ¿no? O sea, siempre, tanto en defensa como en ataque, o sea, lo que pasa es que muchas veces en ataque lo que apostamos a la creatividad del jugador peruano. si ustedes me preguntan a mí la característica nuestra es de automatizar movimiento, creo que es bueno automatizar movimiento, pero apostamos más a la creatividad del jugador peruano, sobre todo en ataque, después hay que automatizar movimiento en el aspecto táctico, defensivo, porque es importante, pero en todo lo que tenga que ver en la creatividad, los jugadores nuestros se sienten sueltos en la medida que ellos puedan tener libertad en la creación, por lo menos es un poco lo que nos pusimos de acuerdo y es lo que les gusta más que nada, pero esto, o sea, no significa que nosotros por ahí en algún determinado momento podamos automatizar movimiento, ¿no? bien, o sea, yo creo que la selección de a poco va incorporando valores muy importantes, hay que darle el tiempo, pero lo que él mostró, por lo menos de la convivencia, lo que le tocó jugar, la integración, estamos muy conformes, ¿no? Siguiente pregunta es por TV. ¿Qué es lo que te parece en el Brasil sin Neymar? tercero juego en dos meses entre Brasil y Perú, sin Neymar, desde el inicio ese, entre los otros dos, él no podía jugar, ¿veó mucha diferencia en el estilo de juego del Brasil? ¿cómo es que te sorprendió el final jugador desde el inicio? Neymar? Porque, bueno, Chichet debe estar, tuvo un primer partido con Colombia, fue intenso, de lo que lo vimos, partido difícil, también le tocó diputar, y habrá querido mover a algunos muchachos, a algunos jugadores, Neymar es de los mejores jugadores del mundo, o sea, nadie lo puede discutir, o sea, después entró, entró con muchas ganas, se lo vio, se lo vio muy animado, se lo vio deseoso de participar, y bueno, o sea, tuvimos, tuvimos inconvenientes, Brasil nos puso en inconveniente, o sea, en el desarrollo del juego, no sé si merecimos ganar el partido, porque fue muy diputado y Brasil tuvo las mejores opciones de gol, pero, teniendo en cuenta el gran sacrificio de los muchachos, teniendo en cuenta que Perú fue, intentó en todo momento tratar de que Brasil no construya y tratar de atacarlo dentro de lo que pudimos atacarlo, porque Brasil es una selección que defiende muy bien y recupera muy bien, muy rápido la pelota también, entonces, fue complicado, pero, de mi parte, ganamos bien por la intensidad y por la actitud que tuvimos, todavía estamos en juego, creo que podemos dar más. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que usted siente en estos dos países? No, no te entendí bien. Repite. ¿Qué es lo que usted siente en estos dos países? ¿Qué es lo que usted siente? Esa es la pregunta. Dada la historia de ambos equipos, perdón, dada la historia de ambos equipos, el equipo de Brasil, ¿qué es lo que usted siente cuando metió el gol? Bueno, yo creo que hay historia entre Brasil y Perú, históricamente, ¿no? O sea, porque son dos selecciones que históricamente han jugado bien, han mostrado buen fútbol y se han enfrentado muchas veces y bueno, quizás el historial a favor de Perú no lo favorece, pero para nosotros es muy importante enfrentarlo. y es muy importante el triunfo de hoy. Pero bueno, no deja ser un partido amistoso, preparatorio, nos va a servir para seguir mejorando en el caso nuestro. Bueno, en el caso de Brasil, Chiché es el que tendrá su respuesta, pero en el caso nuestro, por supuesto que no, es algo importante el hecho de enfrentar cada vez a esta clase de selecciones, ¿no? según la historia de estos dos países, Brasil y Perú, es muy importante jugar y jugar bien. Nos gustaría continuar a mejorar pero es importante para nosotros jugar ambos equipos. En mi opinión, hemos jugado bien, pero hay espacio para mejorar. un gran sacrificio de los jugadores en el campo de juego, aprovechar la pelota parada, que es importante en una selección, nosotros siempre tuvimos una gran pelota parada, pero los últimos tiempos no pudimos, no podíamos sacar provecho, hoy sacamos provecho de eso, bueno, después lo pudimos mantener ese resultado y el balance de los dos partidos y bueno, tuvimos una actuación que no fue la ideal en el inicio, no lo tomo, no quisiera tomarlo como una excusa, tuvimos poco conocimiento de Ecuador, porque Ecuador está en una etapa de renovación, entonces no sabíamos concretamente que nos íbamos a encontrar, si bien conocemos individualmente, conocíamos a los jugadores, es una selección que no la podíamos observar porque está iniciando un proceso nuevo, ya después a Ecuador se la va a empezar a analizar y todas las selecciones la vamos a empezar a conocer, qué es lo que propone, de qué manera juega y yo creo que eso también pudo haber influido pero bueno, perdimos y no fue un buen partido nuestro, o sea, y hoy ganamos en un partido que fue muy diputado y que bueno, siempre ganar la Brasil genera la alegría de lo que significa Brasil, después tendremos que seguir revisando en nuestro juego, en nuestra manera de jugar, a ver si tendremos que mejorar mucho o vamos por buen camino, bueno, eso lo analizaré mirando el video más que nada, pero el saldo, bueno, o sea, siempre yo creo que aún no dándose el resultado, siempre queda cosas importantes como para mejorar y por lo menos en esta etapa estamos analizando esto, ¿no? Listo, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.